Hace dos semanas así lucían los huecos en la calle del barrio Santa Cecilia. Los conductores sufrían las inclemencias de estos huecos que amenazaban con dejarlos sin suspensión en sus vehículos. En ese momento, estas eran las principales molestias de los conductores. Aquí pasan carros a medianoche que se desarman. Son unos golpes durísimos, más cuando está lloviendo, que el agua tapa. Es más peligroso, lógicamente, porque todos sabemos que cuando el agua cae es muy difícil de ver, digamos, el hueco prácticamente se tapa. Sin embargo, tras la denuncia de SNSUR Noticias, hoy la vía luce así. Tal y como habían prometido en cámara, la municipalidad realizó el bacheo de los huecos de este barrio y también de otros sectores como el barrio San Andrés, donde también era un dolor de cabeza circular. Desde la entrevista pasada les habíamos comentado que este proyecto se tiene la proyección de intervenirlo con lo que son los fondos del BID. Ahorita lo que se hizo fue bacheo asfáltico y corregir un poco los huecos que estaban en la ruta. Pero la proyección hacia futuro es poder colocar una carpeta y renovar completamente la superficie de ruego, con lo cual todos los usuarios tendrán mucho mejor confort cuando usen la vía. Ante estos arreglos fuimos a preguntarle a los conductores la opinión y a pesar de las obras, no hay satisfacción de parte de ellos. Si por lo menos rellenaron un poquito los huecos, no sé si los rellenaron ya por lo menos un poquito. Ya para que vuelvan a repararlos dentro de unos 15 días, es rapidito, es un arreglo malo eso. ¿No lo ves de buena calidad? No, no, calidad nunca lo han hecho. ¿Este parte por ahí todos los días? Sí, no, ya uno está acostumbrado a los huecos, pero el trabajo no es calidad. La resolución estuvo muy, muy lerda para tamaño de huecos todavía hay. Y todavía creo que todavía hay un huequillo ahí, todavía está hablando. Ah, ¿y esos arreglos? Por lo menos algo hicieron, ¿verdad? Como estaba eso de feo. No, no, aquí lo que tiene que ser es de que aparte es bien eso. Lo que tiene que ser es hacer los trabajos como tienen que ser. ¿No está de acuerdo con lo que se hizo ahí? ¿Por qué? ¿Qué no le gustó? No, no, es que es un momentico y se vuelve a jugar otra vez los caminos. Me parece que es una porquería, la verdad, porque sinceramente unos repellos ahí nada más, nada que ver. Si van a hacer algo que lo hagan bien, ¿verdad? Porque sinceramente esos trabajos así están muy mal hechos. ¿Y usted que son de mala calidad? Muy mala calidad, sinceramente, muy mala calidad. Porque tapar huecos como ese estaría igual, es como en un mes o una cosa así. Me parece bien, nada más que son soluciones temporales, ¿verdad? Lo ideal sería hacer una reparación, pero para que sea duradera, ojalá para bastantes años. El proyecto de asfaltado total en el barrio Santa Cecilia está previsto para el próximo año.